Bueno, familia, muy buenos días. Os saludo desde Uyuni, donde llegué ayer por la tarde. Y como veis, ya estoy súper lista y preparadita para una excursión que voy a hacer. Porque aquí hay mucho que ver. Está el salar Uyuni, está el cementerio de los trenes. Hay muchísimas cositas bonitas. Que, bueno, si yo, digamos, iría por mi cuenta con la moto, pues sería un rompecabezas, ¿no? Por dónde entrar, cuál es la ruta. Porque estos lugares, en parte, pues, no, digamos que no hay carretera oficial, ¿no? Sino que son caminos, senderos, que la gente de aquí, pues, los conoce muy bien. Pero una no. Y entonces ayer, pues, me dejé convencer de una chica, pues, que hiciera un tour guiado. Y en un día, pues, ve todo lo que, o muchas de las cosas que realmente merecen la pena de ver. Y la verdad es que no me lo he pensado. Porque además estaba ya un poquito preocupada con el tema de la sal y de la moto. Y claro, tampoco quiero que Sevilla se lleve ningún daño con la sal y tal. Así que, aquí esperando a nuestra guía. Hola. Hola. Me he tomado ya mi desayuno. Y, bueno, ya muy emocionada y muy curiosa de ver todas estas cositas. Pero, bueno, antes de salir de excursión, como todavía me queda media horita, nos vamos a dar una vueltecita aquí por el pueblo. Vamos a dar una vueltecita aquí. Vamos a dar una vueltecita aquí. Bueno, aquí nos encontramos en el primer punto de parada, que es el cimenterio de los trenes. Bueno, y aquí se encuentran más de 50 locomotivas antiguas. Y estos trenes fueron traídos aquí en 1890 para exportar los minerales que aún siguen explotando aquí, en esta región, que es, en principio, pues, la plata. Bueno, y aquí había diferentes vías carriles a diferentes sitios para distribuir los minerales y la plata, que hoy en día, pues, ya no están en funcionamiento. Y lo que ocurrió es que, claro, el mantenimiento de estos trenes, de estas locomotivas, pues, pues, se hizo muy costosas, por lo que el gobierno boliviano, pues, dejó de mantenerla y trajeron estos trenes aquí. Y, bueno, como podéis ver, pues, aquí se están poco a poco deshaciendo, ¿no?, con la erosión, con el clima, con el tiempo. Es que no sé lo que me parece más interesante, las locomotivas antiguas o estas obras de arte que están hechas de metal. Realmente preciosa. 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 Aquí nos encontramos en la ciudad Kochani, donde se fabrica la sal. Y aquí ahora mismo estamos en una sala. En esta sala se ven las diferentes estaciones de elaboración y procesamiento de la sala. Aquí se seca, es como se seca la sal. Aquí es como se va amontonando para en una máquina como esta poder seguir procesando la sal. De aquí, de este salar, pues también se sacan como unos ladrillos. Bueno, y aquí solamente vemos unos pocos. Pero afuera hay una casa completamente hecha de ladrillos de sal. Aquí es donde estamos viendo esta casa, que está construida completamente de estos ladrillos de sal. Esto es todo sal. Bueno, y aquí, como podemos ver también, una casa edificada de ladrillos de sal. Esto es todo sal, todo lo que vemos aquí. Todo hecho de sal. Bueno, este lugar, si se fijáis, está hecho completamente de sal. Se trata del primer hotel de sal del mundo, pero que hoy en día ya no funciona como hotel. Pero sí para los grupos de excursiones que vienen aquí, para poder tomarse un almuerzo. Bueno, este hotel se llama Plaza Blanca. Bueno, familia, aquí ya nos encontramos en medio de este salar. Y fijaros, esto realmente es increíble. Y aún con las gafas de sol, pues la verdad, tengo que cerrar los oídos porque es que no se ve nada. El reflejo del sol en la sal es bastante fuerte. Y ya está listo. Esta isla se llama Inca Huasi, lo que significa tanto como Casa del Inca. Bueno, y aquí nos encontramos en una de las islas que realmente están habitadas, ¿no? Esta isla, si veis aquí en el fondo, veis las casas por ahí. Y vive gente aquí. Pues la isla donde más cactus hay. Esto se trata del cactus San Pedro, un cactus que puede llegar a tener mil años o más, porque crece muy poquito, milímetros al año. Precioso, de verdad. Precioso, de verdad. Y además la vista. Precioso, de verdad. Música Bueno familia, y aquí pues ya casi finalizando esta excursión Hemos hecho una pequeña parada de nuevo en Kolchani, pero un poco en las afueras En este lugar que hay algunas figuras expuestas que están hechas de sal Y bueno, simplemente le llaman el lugar de las esculturas de sal Las vamos a ver, ¿vale? Música Música Bueno familia, pues aquí ya hemos llegado al punto final de esta excursión tan increíble Es realmente fascinante ahora aquí la bajada del sol Ahora aquí en esta mesita nos vamos a tomar un vinito y algunas tapitas Que traen nuestros guías Y bueno, me parece un momento bueno para finalizar este vídeo Y si os ha gustado ya sabéis, me da un dedito para arriba Suscribís a mi canal Espero veros en mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!